estamos de regreso en el mañanero y vamos a recibir un productor artista espana de nosotros directamente él es de aquí pero está radicado en miami está con nosotros que lo que entró aquí fried chicken bienvenido al mañanero gracias 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 está entrevista ese par de meses ahí sí sí desde la vez que viniste a grabar vino vine de promo anoche estaba en el estudio con Conchelo y Mozart y Don Miguelo así lo vi ahí estoy preparando una bombita ahí un tumba gobierno tú eres productor y artista ¿qué es lo que tú más disfrutas producir o ser tú el artista? tú sabes que nosotros los seres humanos nosotros nos cansamos muchas veces o sea hasta la belleza cansa y yo algunas veces cuando estoy produciendo produciendo después me canso y comienzo a agarrar el micrófono y después cuando me canso de eso vuelvo para atrás y comienzo a producir y comienzo a componer y así y vivo mi vida así ¡Campan! ¿A quiénes de quiénes tú eres responsable de su éxito en términos de productor? Yo de de quiénes no me puedo no me puedo dar el bombo de decir que yo soy el responsable de los tablazos como productor bueno pero los musicales musical que buena tú estás de fuego mi alma se muere super estrella fuego con omega tú me quemas de chino y nacho chillax de farruco con kimani marley Cristina que es mi nuevo sencillo que está rompiendo ya llegamos dos discos de platino en España y ya somos discos de oro en Estados Unidos pero está matando en Spotify porque yo oigo según la lista por países y en varios países está bien top la canción si no la canción hace una bendición y nada obviamente teniendo un equipo un equipo pero una bendición y la gente la ha aceptado la canción como una locura la canción se ha hecho viral y viene un remix que ese remix no vamos a ir más global ¿cómo se da el junte de Cristina? ¿cómo tú buscas los artistas para eso? el junte de Cristina yo hice el instrumental primero Justin Killers estaba en Ibiza ya tú sabes que en Ibiza eso es party 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 entonces llegó para Miami en esa mentalidad y me dijo Mafio tócame lo más loco que tú quieras que yo y ahí comenzó entonces exacto entonces después de ahí después que se montió Justin le dije a Chelo Chá que se tirara un verso y Chelo tiró dos versos y yo le dije Chelo es uno solo entonces ya cuando íbamos a sacar la canción así ya con Justin yo Justin Killers del Burro primero Justin Killers y Chelo se le enseñó a Nacho y Nacho me dice no tú no me puedes dejar tú no me puedes dejar afuera y se montó y la sacamos así la canción ¿qué pasa que por ejemplo una canción como Cristina se hace internacional la haces tú se hace internacional ¿por qué desde aquí no se puede hacer algo así? ¿por qué no tenemos todavía un Cristina de aquí? ¿qué es lo que pasa? un directo indirectamente salió de aquí porque yo soy neto de aquí sí 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 totalmente pero no lo produjiste aquí y salió de otra parte ¿qué pasa? que sepa tú porque yo siempre estoy en un avión haciendo piste y instrumentales ¿tú me entiendes? no se ve como una canción dominicana ¿por qué? si es un dominicano si si no totalmente estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo queremos saber la razón ¿por qué desde aquí no se logra eso? no no bueno los muchachos de aquí adentro bueno yo salí yo salí de un barrio bien eso no quiere decir que de la cañita de aquí de la república americana eso no quiere decir que yo voy a a operar y siempre usar esa mente barrial que yo tengo ¿me entiendes? tengo que comenzar a a expandir mi mente a aprender a saber del negocio tú me entiendes y a no creerme la película exacto tú me entiendes porque si tú te crees la película después tú te la crees y después choca con una pared tú mismo entonces yo no me creí la película y yo hago o sea soy un negociante soy un businessman y aparte que Dios me dio un talento que sí sí no no que lo está aplicando entonces la canción tiene un poquito de dembow pero entonces yo lo hice de una forma que era más digerible para los otros países Chile España la canción está número uno en España que rompió récord de Billie Eilish y de de altura de ¿cómo se llama? de Anita no de J Balvin de J Balvin de Rosalía es una bendición es una bendición ahora que tú mencionas eso Mafia mi tocayo yo soy Ariel también ¿qué ingrediente le falta al dembow es decir en cuanto a colores para poder ser exportable como tal el ingrediente de Mafia mentira mentira no aquí mucho 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 talento en la República Dominicana que hay que pulir con Chelo con Mozart y con Don Miguel son varios de los exponentes con quien trabajo muy a menudo pero aparte de la música yo también chequeo algo que o sea que significa más para mí que el tipo de persona que tú eres que tú seas si tú eres una persona coño humilde y no importa humilde yo entonces la música sale solo pero hay que tener una organización yo pienso que una organización y un buen manejo es bien importante en la carrera de cualquier artista no importa si sea dominicano chileno lo que sea pero tú tienes que tener una organización y no creer de la película ayudaría Mafio el que los muchachos de aquí buscaran productores extranjeros ¿lo ayudaría? es que lo que pasa es que hay productores extranjeros que 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 culados también es verdad es verdad bueno sí tú me entiendes pero aún exitoso para coger los colores que se están usando internacionalmente sí sí yo pienso para que no se queden en estos colores domésticos no pero yo yo pienso que es bien importante nosotros mantener la o sea la esencia de nosotros dominicana y y y dale su su par de color colorcito conmigo tu opinión de buscar escritores para las canciones aquí hay un 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 rechazo no yo escribo mis canciones no yo no puedo no el éxito está en tu aprender hasta de el que limpia el baño si tú vienes al estudio con una prepotencia con 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 un ego o sea tú no vas para ningún lado usted tiene que aprender a a escuchar cuando yo estoy yo acabo de producir el álbum de de Acon que en el álbum tengo a Anita a Becky G a Anuel a Ozuna a Pitbull y a quien más por ahora eso entonces ¿qué pasa? Acon es una eminencia de la música o sea global no una eminencia de la música dominicana no global estoy hablando de India entonces ¿qué pasa? yo este chamaquito de la cañita viene en el estudio a producir el álbum yo tengo que ser un estudiante yo tengo que escuchar y los consejos que él me da ¿te ha pasado algún artista que cuando entra entra totalmente contrario a lo que tú estás diciendo? entra este tipo yo me salgo del estudio yo me salgo del estudio y le doy su dinero para atrás ¿quién es complicado para grabar? yo no tengo que que hablar de quién es complicado ni nada de eso hay muchos hay muchos que son complicados pero tú me entiendes el trabajo mío es yo hacer un balance y entrar en el estudio y defuse defuse that que por ejemplo yo enseñarle que hay que aprender ¿qué ha sido lo más difícil en tu carrera para llegar a donde estás? ¿qué? lo más difícil ser fiel esa es una esa es una a nosotros no ha costado por ser fiel muchacho entonces toda la puerta que se te cierra tú sabiendo lo que tú tienes pero yo pienso yo soy fiel creyente de que cuando una puerta se te cierra tú la tumbas atento a ti entonces te tienen que respetar o sea they're gonna hate you they're gonna hate you pero they're gonna respect you te van a odiar pero te van a respetar tú entendiendo yo veía a Manolo desde chiquito no, no, no espérate mi amor tú no lo pudiste ver antes tú lo veías chiquito en la cañita con toda esa cañita era que tú lo veías Manolo pasaba por ahí Manolo pasaba por ahí por eso tú tenías 5 años tú eres un niño mira un saludo a mi barrio la cañita que están escuchando ahora mismo y todos los barrios el capotillo todo el mundazo mafio la motivo te gustaría o permitiría tú que te produzca otro claro que sí pero tú no lo has permitido mi amor imagínate que la vaina mía está demasiado hot hasta que venga otra más hot de los productores de aquí ¿quiénes tú dices? chulo chael me tripea mucho pero tiene que bajar un poquito ¿bájale? ¿en qué sentido? en bájale porque él dice que el único el único dominicano latino pero ya yo he ganado 50.000 discos de diamante exacto entonces tiene que bajarle chael me tripea muchísimo muchísimo todo todo por la máscara me tripea muchísimo nítido el nintendo muchísimo muchísimo pero son personas con quien yo he hablado que yo lo digo así van a creer que no que él te le tiró no mentira yo le digo la misma vaina en su cara también así yo pienso que la humildad prevalece ante todo ¿ha colaborado con alguno? no todavía no me encantaría me gustaría hay una tendencia que este reggaetón romántico tipo Sech tipo ¿cuál tú crees que será el futuro inmediato de la música? seguimos nos vamos por ahí porque ahora eso está muy pegado bien turizo bien turizo lo que pasa es que la música es bien efímera uno no sabe que es la próxima vaina que se va a pegar mira Cristina Cristina se pegó son dos primas mías que me hacen un lío siempre en los paris y se pegó la música siempre va va a evolucionar va a haber un ciclo va a salir un merengue a final del día la canción la canción si la canción un palo se va a pegar no importa que sea bachata merengue salsa o cualquier vaina ¿tú sientes o no que la disquera ya no hacen falta porque han sido sustituidas por las por fin hiciste una pregunta por favor por fin hiciste una pregunta Dios mío hacen falta porque han sido sustituidas por las plataformas digitales en diablo Manolo manolo mira ahora vamos a enseñarte una vaina las plataformas digitales a quien o sea quienes son los los que distribuyen la música a esas plataformas digitales spotify apple music toda esa vaina toda esa vaina la disquera tú lo puedes hacer independientemente pero no es lo mismo tú estar con una disquera una multinacional que te esté apoyando y tengan una una infraestructura mundial que quizás tú independiente no vayas a tener pues son necesarios hacen falta si lo que todo está no podemos salir de ello mira hay mucho hay mucho artista de que le tiran a la disquera no que la disquera no que me engañaron mentira no lo engañaron usted firmó un contrato usted usted debería debería tener un buen abogado que chequeó el contrato para que ya lleguen a un acuerdo mutuo pero es que han engavetado a mucha gente los blanquitos firmaron explícale eso eso existe el engavetamiento no existe la mayoría de los que firman se han engavetado que está firmado también no pasa nada no no pero eso no quiere decir que él está engavetado simplemente a la persona que pusieron como líder lo votaron entonces que pasa con ese proyecto que ese proyecto se ve en visto hasta que llegue un líder nuevo pero no es que lo están engavetando lo que pasa que son los líderes pero el resultado mi rey cuando él no tenía disquera Mozart sonaba más y después que que da disquera el palo con una disquera jamás sonó más el primer disco de doble platino de Mozart fue bajo Rock Nation Mujeres con J. Killers si pero ya cuando Mozart eso es como yo es que no importa señores no importa estos tigueres no saben de eso oye al otro guaremate oye tu guaremate no saben de eso haz tu pregunta ¿qué pasa con Mozart ahora mismo? no, no, no pasa nada postejiendo la disquera porque este es un protector de la disquera la música es más compleja de eso de pegar un disco lo que pasa es que no ven oye ese comió los blanquitos el otro día no pero espérate oye que pasa oye que pasa es como dice el mafio no es engavetado es que la disquera le invierte a los productos que caminan pero entonces para qué lo firman es un problema es un problema de resultado para el artista explícale esto a esto ignorante Manolo porque no esté sonando aquí en la república dominicana no tiene que no es dique porque no está pegado ok ¿y dónde está sonando Mozart? en España está número uno está número uno en España vayan a Chile vayan a Costa Rica para que te veas y campesinos sal de la cueva Manolo en España no conocen a Dalisa en España no conocen a Dalisa aquí ya que está pegado él Dalisa Alessandra España vamos háblame el resultado qué hay de la boca qué hay de la boca estamos hablando de música no hay para nada de estrella la canción ¿cuándo sale? la que estaba grabando ayer no, todavía todavía no tenemos fecha ahora mismo lo que estoy promocionando es mi sencillo Cristina que está rompiendo tenemos 36 millones de views en YouTube ya vamos para 40 millones tenemos más de 38 millones de streams y el próximo sencillo mío que va a salir el mes que viene voy a ser yo Farruko Akon y Kimani Madden ¡Ey! que duro se llama Celebration es una canción que yo y mi debut como director de video también produje la canción yo pensé que Cristina tú lo habías dirigido no, no, no Cristina bueno es mi canción y la produje sí, pero pensé que el video también no, no, no el próximo video lo voy a dirigir yo con mi hermano Yarov y es una canción acerca de o sea es bien bien emocional porque aquí perdí una hermana mía que se quemó en el 2004 entonces me inspiré de ahí para cerrar el capítulo yo sufrí mucha de depresión por eso entonces ya esta canción va a cerrar el capítulo de mi hermana Celebration bueno pues ahí nos vamos ahí gracias Mafio woo